Hola que tal amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión les quiero presentar un vídeo que me ha pedido mucha gente que haga ya que hay muchos usuarios que no saben como poder utilizar Mega desde Android o sea lo que quiero decir es que hay muchos usuarios que no saben descargarse archivos a través de Mega cuando tienen que descargar algo a través de un link de Mega con Android tienen algún que otro problema bien lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al Play Store y descargar la aplicación Mega como veis yo ya la tengo instalada, es una aplicación que al abrir por primera vez tendremos que configurar nuestra cuenta o poner nuestra cuenta de Mega si es que tenemos alguna cuenta de Mega o crear una nueva Mega nos ofrece 50 GB gratis de almacenamiento en la nube y es una aplicación muy recomendable pues bien, imaginaros que estamos navegando por cualquier sitio, por ejemplo por Tapatalk y nos queremos descargar un archivo alojado en Mega simplemente clicamos en el enlace nos sale esta pantallita, esperamos unos segundos hasta que nos salga este mensaje Do you already have the Mega app installed? significa que nos esta preguntando si tenemos la aplicación Mega instalada le decimos que si, que esta instalada, aceptar y automáticamente se abre nuestra aplicación de Mega con este mensajito descargar desde el enlace Mega el archivo que queremos descargar y nos da dos opciones a mano izquierda nos pone importar lo que significaría que nos la importaríamos a nuestra cuenta o sea, no nos la descargaríamos al teléfono, sino que nos la guardaríamos en nuestra cuenta y la segunda opción a mano derecha, la de descargar podemos usar la que nosotros creamos conveniente si la importamos, se nos guarda en nuestra cuenta y la podremos descargar cuando nosotros queramos con tan solo acceder a nuestra aplicación Mega que queremos descargarla porque la vamos a utilizar o directamente le damos a la opción descargar yo le voy a dar a la opción importar y ahora veréis como automáticamente se me ha pasado aquí el archivo que hemos descargado ahora si quisiera descargarlo pues le damos y nos preguntará por ejemplo a que carpeta descargarlo le decimos que a la carpeta download por ejemplo y a la carpeta Zips guardar en Zips ahora comenzaría la descarga que podemos conseguirla desde aquí desde la barra de notificaciones con una barrita de progreso donde nos pone la velocidad de descarga del archivo como veis es muy fácil utilizar Mega tan solo tenemos que tener la aplicación instalada en nuestro terminal y con eso ya será suficiente simplemente con tener descargada la aplicación oficial Mega ya seremos capaces de descargar o importar cualquier archivo alojado en Mega a nuestro terminal o a nuestra propia cuenta de Mega bien espero haberle servido de ayuda a todos los que habéis preguntado estas dudas que no sabéis como poder descargar archivos de Mega y nos vemos en otro tutorial hasta luego amigos ¡Gracias!